Música 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 Que tal gente, como les va? Hoy día estoy aquí en el campo de Marte Voy a grabar un video, acá con mi amigo la rata Voy a ir por las calles Y voy a mostrárselas a la gente para que se asusten Espero que les guste, ahi les va Música 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 Bueno gente, y así es como llegamos a la parte final de este video Después de unas largas pero largas horas grabando Pude conseguir un buen material que he oído Si te gustó, no te olvides de darle like Suscribirte a mi canal Y dejar tus comentarios que son muy importantes para mí Para poder seguir haciendo más videos Nos vemos en otra ocasión Chau Chau